¡Hola a todos! Soy Lucia. En esta clase voy a explicar cambio en sonido forzado 지금 시작해요. Empezamos ahora. En coreano hay muchas palabras que no se pronuncian como están escritas, porque se realizan varios fenómenos en pronunciación. Para los hablantes nativos de idioma coreano, estos fenómenos se realizan naturalmente para poder pronunciar más fácil. Estos fenómenos están estipulados en 표준 바른 법. Las reglas de la pronunciación estándar. Para entender estos fenómenos debes saber la pronunciación básica de cada consonante y vocal y también los siete sonidos representativos. Cambio en sonido forzado. En algunas condiciones las consonantes iniciales ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ y ㅈ se pronuncian en los sonidos forzados. Estos cinco sonidos son sonidos ordinarios, que son sonidos explosivos y se producen al liberar el aire de los pulmones después de bloquearlo. En algunas condiciones estas consonantes se pronuncian . Estos son sonidos forzados o sonidos con tensión. Al pronunciar se tensa la garganta y se bloquea el aire, por eso el sonido sale forzando los músculos de las cuerdas vocales. Cambio en sonido forzados tipo A. Condición 1. La sílaba anterior debe terminar con una de las consonantes finales que suenan ㄱ, ㄷ o ㅑ. Condición 2. La sílaba posterior debe iniciar con ㄱ, ㄷ, ㄱ, ㅅ, ㅅ o ㅅ. Como el resultado cambia la pronunciación de la sílaba posterior. Vemos algunas palabras. Escuela, colegio se escribe como arriba pero se pronuncia como abajo. ㄱ, ㄱ, ㄱ. La sílaba anterior tiene consonante final ㄱ y la sílaba posterior inicia con ㄱ. Este caso cumplen las condiciones por eso la sílaba posterior ㄱ se pronuncia como ㄱ. Audición. 듣기 듣기. Entrada. Ipku. Ipku. Velocidad. 속도. Recibir. 받다. 받다. Cooperación. Hiop-tong. 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 Moleta. Mok-pal. 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 Al instante. Got-paro. 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 Legitimidad. Hab-pob. 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 Plato. 접-si. Tarea, deberes. Suk-tje. 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 Directamente. Got-tjang. 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 De repente. 갑자기. 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 Recordamos las condiciones de tipo A. Sílaba anterior debe tener consonante final que suena ㄱ, ㄱ o ㅂ. Y la sílaba anterior debe tener consonante final que suena ㄱ, ㄱ o ㅂ. Y la sílaba anterior debe tener consonante final que suena ㄱ, ㄱ o ㅂ. La sílaba posterior debe iniciar con consonante inicial ㄱ, ㄷ, ㄱ o ㅈ. Tipo A se realiza sin excepción. Originalmente ㄱ, ㄷ, ㅂ son los sonidos poco explosivos, pero cuando se usan como consonantes finales se convierten en los sonidos oclusivos. Es decir, estos sonidos se producen por una detención del flujo del aire. Por eso son casi inaudiables. Después de pronunciar las consonantes finales ㄱ, ㄱ y ㅂ. Y para pronunciar la sílaba posterior continuamente, el aire detenido se explota. Y por eso los sonidos ordinarios se convierten en los sonidos más fuertes. La sílaba anterior debe terminar con una de las consonantes finales que suenan ㄱ, ㄷ o ㅂ. Cuidado, esto incluyen todas las consonantes finales que suenan ㄱ, ㄷ y ㅂ. Según los siete sonidos representativos. Y aplica no solo tipo A en todos los tipos de los cambios en sonido forzado. Las consonantes finales que suenan ㄱ, 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 ㄹ, 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 ㄹ y ㅂ. Por ejemplo, carne de pollo. Las consonantes finales que suenan ㄱ, 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 ㄷ y ㅂ. Por ejemplo, armario. Estar. Las consonantes finales que suenan como ㅂ. piup, piup, real piup, y piup shot. Por ejemplo, tapa, top que, top que, no estar, opta, opta. Intente leer las siguientes palabras. Pausa el vídeo ahora para hacer los ejercicios. Básquetbol, nongu, nongu. Fútbol, chukku, chukku. Magia, mazul, mazul. Labio, ipsul, ipsul. Ser lejos. Molda, molda. Buscar, encontrar. Chata, chata. Hemisferio sur. Nambangu, nambangu. Hemisferio norte. Bukbangu, bukbangu. Cambio en sonido forzado tipo B. Condición 1. La sílaba anterior debe ser la raíz del verbo o adjetivo. Condición 2. Esta sílaba anterior debe terminar con niun, mium, niunziut o liul mium. Condición 3. La sílaba posterior debe ser una desinencia que inicia con ㄱ, ㄷ, ㄋ o ㄷ. Resultado, cambia la pronunciación de la sílaba posterior. Esta es un verbo que significa abrazar. La raíz, an, termina con niun y la sílaba posterior que inicia con ㄷ es la desinencia final que indica forma infinitiva. Por eso, cambia la pronunciación de la sílaba posterior. An, ta, an, ta. En la misma raíz agregamos go, que es la desinencia conectora que agrega función de conjunción y significa i o después de. An, go, an, go. Ahora, en la misma raíz agregamos s'mnida, que es la desinencia final en presente y formal. An, s'mnida, an, s'mnida. Ahora, agregamos s'mnida. Es una desinencia conectora que se usa para poder conectar verbo de negar o prohibir. An, s'mnida, an, s'mnida. Vemos otros ejemplos. Chanta, aguantar. Chanta, chamco, chamsumnida. 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 Chamsi, chamsi. An, ta, sentarse. An, ta, an, co, an, co. An, co, an, co. An, s'mnida. An, s'mnida. An, ci, an, ci. An, so, an, co. An, co, an, co, an, co. An, co, an, co. Am, co, an, co. An, sam, co, an, co. An, co, an, co, an, co. An, co, an, co, am, co, an, co. Un, co, an, co, an, co, an, co, an, co, an, co, an, co. Recordamos las condiciones de tipo B. Primero, la sílaba anterior. Debe ser la última sílaba de la raíz que tiene la consonante final y sobre la sílaba posterior debe ser una de silencia y esta de silencia debe iniciar con ㄱ, ㄷ, ㅅ o ㅅ este verbo ser abrazado suena anguida aquí no se realiza el cambio en sonido forzado la que tiene la consonante final ㄴ no es la última sílaba de la raíz la última sílaba es 계 pero abrazar aquí 계 inicia con ㄱ es una de silencia transpositora para sustantivar los verbos y adjetivos dejar ㄴ-ㄱ la sílaba que tiene ˜ können no es la última sílaba de la raíz por eso aquí tampoco se realiza el cambio en sonido forzado esta palabra se pronuncia como está escrita 남기다 ser sobrado 남다 남다 남기 남기 신고 declaración aquí la sílaba anterior termina con ㄴ y la sílaba posterior inicia con ㄱ pero no se realiza el cambio en sonido forzado porque esta palabra es un sustantivo la sílaba anterior no es la raíz del verbo ni adjetivo y la sílaba posterior go no es desinencia sin go pero aquí este es un verbo que significa calzar la raíz termina con ㄴ y la sílaba posterior es una desinencia que inicia con ㄱ por eso se pronuncia sin ta sin ta sin go sin go es combinación de la raíz sin y la desinencia conector a ㄱ intenté leer las siguientes palabras pausa el vídeo ahora para hacer los ejercicios cerrar los ojos 눈을 감다 눈을 감다 abrir los ojos 눈을 뜯다 눈을 뜯다 parecerse tamta tamta ser dulce talda talda colocar arriba de algo onta onta congelar holda 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 esconderse sumta sumta esconder sumguida sumguida seguimos con el tipo c condición una la sílaba anterior debe ser la raíz del verbo o adjetivo condición 2 esta sílaba debe terminar con ㄹ ㄹ ㄹ o ㄹ ㄹ condición 3 la sílaba posterior debe ser una desinencia que inicia con ㄱ ㄷ ㄷ ㄹ o ㄹ el resultado cambia la pronunciación de la sílaba posterior vemos algunas palabras ser ancho es un adjetivo se pronuncia nolta la raíz nol termina con ㄹ ㄹ por eso la sílaba posterior que inicia con ㄷ se pronuncia con ㄹ ㄹ ㄹ da ㄹ da ㄹ está … 넓고 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 활고 online 넓습니다 넓습니다 넓습니다易 da... 활습니 da 활습니 da... 활습니 da... 넓지 넓지 활지 할지 할지... Intente leer las siguientes palabras. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Ser corto, chalta, chalta. Ser salado o exprimir, chada, chada. Pisar, bapta, bapta. Mar, bada, bada. Rastrear, hulta, hulta. Hacer, hada, hada. Oso, hormiguero. Que mi halki, que mi halki. Suma, tohagi, tohagi. Ahora, tipo D. Condición 1. Debe ser una palabra derivada de hancha. Hancha es los caracteres chinos. Para saber una palabra es nativa coreana o palabra derivada de hancha, debe consultar en el diccionario. Cuando una palabra es derivada de hancha, estarán escritos los hancha en paréntesis al lado de la palabra. Condición 2. La sílaba anterior debe terminar con la consonante final ㄹ. Condición 3. La sílaba posterior debe iniciar con ㄱ, ㅅ o ㅈ. Resultado. Cambia la pronunciación de la sílaba posterior. Ferrocarril. Chalto. Chalto. Región tropical. Yolte. 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 Setenta. Chilsip. 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 Color marrón. Calsec. Calsec. Decisión. Gyeolchong. Gyeolchong. Extinción. Myeolchong. Myeolchong. Aquí tenemos una excepción. Cuando el mismo hancha se repite, no se cambia la pronunciación. Por ejemplo, esta palabra se pronuncia Chol, 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 Ha, Da. Intente leer las siguientes palabras. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Primero, persuasión. Soltuk. 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 Llenamente. Gadek. Gadek. Avance. Desarrollo. Valjeon. Valjeon. Moneda. Dongjeon. Dongjeon. Alambre. Cholsa. Cholsa. Agradecimiento. Gamsa. Gamsa. Desconfianza. Bulsin. 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 Autoconfianza. Sí mismo. Ja-sin. 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 Tipo E. Condición 1. En las expresiones, la sílaba anterior debe terminar con la desinencia transpositora . Condición 2. La sílaba posterior debe iniciar con . Resultado. Cambia la pronunciación de la sílaba posterior. Vemos algunas expresiones, expresión de tiempo futuro o suposición. El cosida. La expresión que significa . Como si. El t'et. El t'et. Una expresión que significa . Parece probable que . El popada. El popada. La expresión que significa . Poder. . El t'et. 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 También se realiza el tipo . En las desinencias que cumplen estas condiciones. Por ejemplo . El que . El kol . El ci . Etc. Intente leer las siguientes oraciones. Pausa el video ahora para hacer los ejercicios. Primero. ¿Qué beberá usted? ¿Mu어를 masir co-yeo? ¿Mu어를 masir co-yeo? Yo beberé un té verde. . Estucando. 예. ¿Puede hablar correano usted? ¿Le communal Thiazon puede hablar coreano usted? ¿Quieren hablar o cosa hablar? ¿CPoint Lindsey puede hablar coreano? ¿Puede hablar coreano usted? Ahora el último tipo F. Condición 1. Debe ser una palabra compuesta que es formada con más de dos palabras. Condición 2. La sílaba posterior debe iniciar con ㄱ, ㄷ, ㅂ, ㅅ o ㅈ. Condición 3. Entre las dos palabras debe tener alguna relación como entera, parte o poseedor, posesión, etc. Resultado. Cambia la pronunciación de la sílaba posterior. Vemos algunas palabras. Orilla de río. Es una palabra compuesta el sustantivo ㄱ, río y el otro sustantivo ㄱ, orilla. Nun tongja. Pupilas de ojo. Nun tongja. Es una palabra compuesta de ㄹ, ojo, tongja, pupila. Luz de lámpara. Deng pul. Deng pul. Deng, aparato para iluminar. Pul, luz. Muñeco de nieve. Nun saram. Nun, nieve, saram, persona. Lugar de dormir. Jam, jari. Jam, jari. Jam, dormición. Jari, lugar. Tipo F se realiza generalmente si tiene sentido cuando agrega la partícula ㄹ entre las palabras. Por ejemplo, color celeste se pronuncia Hanelcek . Angregamos ㄹ entre palabra 하늘, cielo, secular, color, color del cielo. Lluvia primavera . Saint ponti . Saint ponti . Agregamos ㄹ entre la palabra 봄, primavera, ví, lluvia. Colmena se pronuncia polar hosted . RC porti . Agregamos la partícula 의 entre las dos palabras 벌, abejas, 집, casa Enfermedad ocular 눈, 병 Agregamos la partícula 의 entre las palabras 눈, ojo, 병, enfermedad Recuerda, la manera más fácil y sencilla de aprender la pronunciación correcta es consultar en el diccionario Espero que hayas disfrutado Repite la clase varias veces para familiarizarte con la pronunciación y entender las reglas mejor Si quieres seguir estudiando coreano conmigo, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ninguna clase Soy Lucia, esto es Aprende Coreano Paso a Paso Nos vemos en la próxima clase Gracias Gracias 다음 수업에서 또 만나요 고마워요 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!